El diputado federal del PRD Uojarquín fue grabado en video en estado de ebredad discutiendo con autoridades y policías federales que custodian la sede del Consejo Distrital 08 en Oaxaca. El legislador quería que lo atendieran para conocer la situación electoral del mencionado distrito, por el cual el legislador federal, de mayoría relativa, con su credencial de diputado en mano, alegó que le prohibían la entrada siendo diputado federal y presumió además que cuenta con fuero. El video fue difundido este miércoles en redes sociales como en YouTube, sin embargo no se establece el día en que fue captado el legislador. Hugo Ujarquín es empresario de la región en la industria de alimentos y entre otras responsabilidades legislativas a su cargo es secretario de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara Baja. Miles de maestros de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación partieron en marcha de las instalaciones del Instituto Social de Educación Pública de Oaxaca hacia el Zócalo. Liderados por el profesor David Estrada Baños, los manifestantes exigieron al Gobierno de la República el cumplimiento de su pliego general de peticiones, entre los que destaca la evaluación académica. Reclaman además libertad de sus presos políticos y de conciencia, la presentación de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa Guerrero y de todos los luchadores sociales, así como la salida de la Policía Federal, Ejército y Marina del Estado de Oaxaca. En la marcha de la ciudad de Oaxaca de este día participó el 30% de la membresía de la sección 22 y el 70% se trasladó a la capital del país para la movilización nacional de la CENTE. El integrante es el Patronato Pro Defensa y Conservación del Patrimonio Cultural y Natural de Oaxaca. Pro Wax iniciaron este día sobre el andador de turístico con la recolección de firmas en contra de la construcción del Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca, que arrancó ayer en el Cerro del Fortín. Luego de que algunos meses el artista plástico Francisco Toledo reuniera poco más de 100.000 firmas contra los cultivos genéticamente modificados, ahora el promotor cultural vuelve a repetir esta actividad para exigir la intervención del gobierno federal en la suspensión definitiva de la construcción del proyecto del Centro Cultural en el Cerro del Fortín. Francisco Toledo consideró que los daños son irreparables, independientemente que sean árboles, son los que dan vida e insistió que el hecho de que utilicen los recursos de Oaxaca para beneficiar proyectos políticos se traduce como un despojo al Estado. Señaló que con las medidas legales y el caso de ganar, los vecinos reforestarán la zona. Desde la mañana la asistencia de firmas es constante y un grupo de jóvenes invita a quienes pasen por el lugar a dejar su rúbrica para exigir el freno del proyecto ejecutado por Fidelio y la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico y el gobierno del Estado.